buenos días amigas hoy les voy a enseñar el modelo 5 del juego de baño navideño vean es en tono azul con flores blancas les voy a enseñar a hacer este follaje estas estas curvitas este esto no se los voy a enseñar porque ya está en los tutoriales en el en el modelo 2 si no me equivoco en el modelo 2 ahí enseñe a hacer estas hojas y también el centro ya les enseñe a hacer cómo hacer el botón forrado y nada más les van a estar poniendo las perlitas en medio así que comenzamos para empezar el listón es de 6 centímetros de ancho vean 6 centímetros de ancho se empieza a contar desde acá 6 centímetros de ancho vamos a necesitar cada pétalo va a llevar 13 centímetros por 6 centímetros para las que no miden con centímetros son 5.1 pulgadas por 2.5 pulgadas va a llevar 7 pétalos cada flor así que de nuestro listón vamos a hacer así lo vamos a mirar para que nos forme un la mitad de un pétalo y después volvemos a girar y cortamos acá para que ya nos quede este pétalo yo ya lo tengo acá cortado ya tengo mi pétalo cortado entonces si nosotros costuramos de aquí para acá nos quedan como unas bolsitas acá así que vamos a cortar este piquito lo cortamos emparejamos acá y cortamos ahora vamos a hilvanar acuérdense que hay que rematar porque vamos a jalar rematamos y vamos a hilvanar recuerden y suscribirse a mi canal de youtube bordando cinta comarita recomiéndeme ya mero llegamos a los mil ese día vamos a festejar les voy a rifar a todas las que están suscritas les voy a rifar un kit de un juego de baño con todo y material para festejar que llegamos a las mil miren acá ya terminamos llegamos al final quitamos nuestros alfileres quitamos el pétalo jalamos y rematamos le damos dos remates lo mínimo de preferencia tres cortamos jalamos para abrir y vamos a quemar ahí está ya tenemos nuestro pétalo si hubiéramos dejado esas puntas acá se nos forman unas bolsas más grandes así que así nos queda bien nuestro pétalo volvemos a mostrar hacemos nuestro nudo acá este pedacito le vamos a quitar rematamos hilvanamos amigas también en el en el amigas y amigos también en el facebook tenemos nuestra página bordando cita comarita allá van ustedes a ver los modelos ya terminados para que ustedes copien y se se den fe a su guía para que ustedes armen sus propios modelos ahí está le quitamos el el pedacito que sobra cortamos quitamos los alfileres jalamos cortamos cortamos tiene ahí manos la tijera y quemamos acá está ya tenemos nuestros pétalos acá ya avanzamos con nuestros acá ya tenemos 1 2 3 4 5 pétalos así vamos a estar uniendo nuestros pétalos aquí lo vamos a meter de este lado que esté esta esta abertura por atrás y abarcamos otra vez esta hilvanamos otra vez la mitad del del principio así jalamos recuerden que tiene que ser un hilo que esté fuerte y rematamos 1 2 y 3 cortamos y ya tenemos nuestra flor vamos a jalar para arriba jalamos 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 vamos a procurar que este pete este lado del pétalo vaya arriba de este este lo vamos a poner atrás ahora este también pasamos este para atrás y este para arriba este para arriba este para atrás pasamos pasamos este para arriba este para atrás y pasamos ya tenemos ya tenemos ya tenemos aquí voy voy a hacerlo en la papelera ya tenemos nuestra flor prendemos acuérdense que cuando les di el tutorial como diseñar su propio juego de baño les dije lo primero que tenemos que poner es la flor ya pongo mi flor en el centro ahora ahora para igualar mi mi la tapa necesito hacer ponerle esto se lo voy a poner arriba miren como lo puse le puse arriba aquí en los lados lleva las hojas le voy a poner acá dos hojas y acá abajo le voy a poner este follaje este follaje se lo voy a poner acá ahí voy a empezar a enseñarles cómo hacer ese follaje hacemos una raya hacemos una raya pasamos nuestro plumón y hacemos así que no esté así porque se ve muy muy feo va entonces le hacemos así curvita y le hacemos sus palitos así para que vaya abriendo yo ya lo hice acá miren ahora le vamos a hacer la puntada pata de gallo que yo ya se las mostré y se las vamos a hacer chicas miren vamos a hacer chicas ahorita le voy a mostrar cómo unir porque hay que saber unir también los los donde se van a unir esos gajitos bueno aquí ya llegamos al final de uno llegamos al final le dejamos un pedacito así y nos vamos a esta punta ya se me enredó el hilo ya se me rompió acuérdense jalar para arriba para que no no se nos enrede hacemos chico jalamos para arriba si jalamos para arriba nunca se nos va a enredar yo estaba jalando para abajo vean ya vamos a unir estos dos volvemos volvemos y aquí nos toca para acá pero nos aquí vemos que todo que ya hay entonces hacemos otro para acá y ya podemos hacer acá para unir vean ya unimos nuestras dos seguimos aquí ya vamos a parar porque ya vamos a empezar con este que va a seguir para allá ahora les voy a enseñar a ponerle las perlitas blancas traten de conseguir de estas bolitas yo compre estas que están acaradas están chiquititas miren estas compre y las vamos a poner en cada puntita con el mismo hilo lo podemos poner este hilo es un hilo metálico miren lo consigo en mía en mía manualidades ahí los venden vienen por tubos ponemos ponemos vean en cada puntita y en cada entronque porque si da este da mejor vista si lo pones también en el entronque acá está se ve como más lleno hay modelos en donde no lleva eso y lleva solo en las puntitas en los entronques no y hay modelos donde lleva solo en los entronques y en las puntitas no allá ustedes como quieran decorar su juego de baño solo les voy a decorar uno ahí ustedes este ya llevan la guía es para que ustedes vean si no consiguen estas perlitas nacaradas no importa pueden comprar solo las perlitas lisas también les da vista vienen pegadas despegamos el 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 ¡Gracias! Recuerden, amigas, que el trabajo manual es muy bueno para no estresarse. Ahorita que estamos encerradas por la pandemia, trabajen, hagan trabajos manuales y van a ver que se va a ir el tiempo más rápido. No hay cuentas, se van a dar. Ya ven, ya vamos a llegar hasta el año 2021 y ni en cuenta. Acá, miren, ya tenemos una ramita. Así van a hacer ustedes todas estas ramitas. Ahora les voy a enseñar a hacer estos, los, este, los curvos. Vamos a hacer una cadeneta. Vamos a hacerle cadena chica, no muy grande. Procuren no poner su hebra muy larga porque se enreda este hilo. Este hilo es un hilo metálico blanco brilloso. También en mía manualidades lo venden. Vamos a hacer pura cadeneta. 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 amigas y amigos ya que terminamos nuestra cadeneta metemos la aguja de un ladito y atrás de la aguja vamos a ir metiendo en la puntada jalamos en cada cadeneta vamos a jalar vamos a tratar de que no porque se hace con la parte de atrás para que la puntita no agarre la tela vamos a dejarlo casi como un cordoncito para que se vea saltadito vamos a tratar de que se vea saltadito vamos a tratar de que se vea saltadito estamos como amarrando la cadeneta terminamos miren como nos quedó muy diferente a la cadeneta así vamos a hacer el siguiente bueno amigas les dejamos en esta primera parte y en la segunda parte les voy a enseñar como fijar la flora no 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 no